Yo sé que tu mamá piensa mal de mí Porque no sabe que yo te hago feliz Dile que no eres una niña, mami Quiero que sepa que ya tú eres pa' mí Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te busco, bebé Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te busco, bebé Do they know what I do for you? Damn near dropped my whole crew for you If you got feedback too for you, nothing I wouldn't do for you Remember the times when you felt so lonely Remember the times when you trusted nobody Baby, coméntale y coméntale como lo hacemos Lo mienta y coméntale que si te quiero, como tú no hay Por eso es que tú eres así, como tú no hay Yo solo te quiero pa' mí Baby, baby Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco, bebé Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco, bebé Y sin decirme nada yo te busco, bebé Que te hago sentir mujer que yo te gusto, bebé Vete, coméntale de mí que por la noche te busco, bebé Vete, coméntale, dile que yo de noche bien tarde Hago que tu cuerpo sea un arte de la cual yo quiero dibujarte Ella te va a entender, pero quiero que la próxima vez sea sin prisa Mientras mi boca en ti se desliza, sabes lo que quiero, tú lo descifras Sé que te va a entender Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco, bebé Que te hago sentir mujer que yo te gusto, bebé Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco, bebé Que te hago sentir mujer que yo te gusto, bebé Sunna Sunna Ehh El Negrito JaiToli JaiToli Ay, MC Hydro